La gente bonita que se encuentra en esta fiesta aquí, el correo se llama Raza FAME, saludos para todos los primos de Monterrey, Nuevo León, para los primos de Tampico, de Picotengal, Victoria, Tamolipas, para todas las recetas de Salud Nesuelos, un saludo para Omar Aguilar, de Salud Nesuelos, para el Papa Luis Julián, de Salud Nesuelos, y Damián Guerrero, González de Poré, de Salud Nesuelos, saludos para todas las recetas, esperamos que les guste este correo, la Raza FAME, compuesto aquí por el pariente, aquí mi hermano Antonio Aguilar, 100% Raza FAME, saludos para mi hija, Aida Yamilete, para mi mamá, para mi esposa Antonio Camacho, saludos para todos y cada uno de ustedes, saludos para mi hijo, Ayana Aguilar, para Pañito, el Junior, y saludos para todos y cada uno de ustedes, y avanzado, yo soy tu Raza FAME, aquí mi hermano Antonio Aguilar, a la puerta de Salud Nesuelos, la tierra donde pasamos, que viva, 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 yo soy tu Raza FAME, Raza FAME, viva, 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 que es conmigo, tampoco soy un puenteán, caigo a mi escuela en el sitio, y llega mil días ya, y la mujer que me gusta, la paso por donde quiera, bonita pistola escuela, que es el caribe un cuarenta, que tira diez seguintos, los tiros más de cincuenta, con sus cinco perdedores, y el cañoní se calienta. Música Un saludo a mis amigos, que voy a estar aquí, a Palmi hasta ahorita, que adoran si hay el balcón, y el dieciséis de septiembre, que llevo en mi corazón. Música 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 Música